Ya le hemos comentado en otras ocasiones acerca de cómo el dengue en otros países ha causado ya algunas problemáticas y para el caso de México y Jalisco no es la excepción, por lo pronto ya hay incremento importante de casos, hay riesgo de que suba mucho más por supuesto la cifra e inclusive hay casos en revisión de posibles muertes a causa de este padecimiento. Entonces de todo esto platicamos a continuación con la doctora Isabel Higuera, Coordinadora General de Vectores y Zoonosis en la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo está doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes para platicar de dengue. Gracias. Pues a ver doctora, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuántos casos reportados? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que prevenir en estos momentos? Pues ahorita en el corte de la semana 26 tenemos 633 casos confirmados. A nivel nacional estamos en el lugar número 11 por número de casos, número 17 por tasa de incidencia, que sabemos que la tasa de incidencia es importante porque habla del tamaño de la población. Prácticamente nosotros tenemos, formamos parte de la región occidente y en este momento los estados de Colima, Michoacán y Nayarit están en los primeros 10 lugares. Prácticamente tienen aproximadamente 3, 4 meses estando en los primeros lugares. Por lo tanto, la movilización de la población en las zonas colindantes con los estados vecinos, pues han incrementado el número de casas principalmente en esas zonas, como son Puerto Vallarta, la colindancia con Nayarit, la parte de La Barca con la colindancia con Michoacán y la parte prácticamente que tenemos colindando con Colima, que es en la zona de Pihuamo, la zona de Siguatrán principalmente. Oiga, doctora, algo que siempre lo he traído a la mente, pues el tema de este mosquito, este vector, el transmisor de dengue, pues siempre sabíamos que esto se presentaba en localidades de mucho calor, playas, por ejemplo, incluso en ranchos decían que era la enfermedad del trancazo, porque le daba a alguien un trancazo y a la cama, o sea, el mosquito y así se le llamaba. Pero bueno, llega a Guadalajara, en donde no teníamos ese problema de las temperaturas en estas zonas, la pregunta es, ¿el mosquito se transformó para seguir conviviendo ahora en cualquier clima, doctora? Efectivamente, anteriormente decíamos desde las costas, y antes de 2009 no había zona metropolitana. El mosquito se ha adaptado a las alturas y al clima totalmente. Prácticamente desde 2009 sabemos que nuestra zona metropolitana se convirtió en un área que año con año tenemos problemas posterior a las vacaciones de verano. Sin embargo, el dengue nos ha enseñado que ya no es de temporada, tenemos dengue todo el año. ¿Por qué? Porque el mosquito se reproduce en agua limpia, sin movimiento, y todos tenemos en nuestros domicilios tinacos, aljibes, botes, etcétera, a veces olvidados, y esos son recipientes que todo el año pueden estar reproduciendo mosquitos. Y sí se ha adaptado. Por ejemplo, aquí en Jalisco hemos encontrado larvas de ese mosquito en Mazamitla, que es un lugar frío. Eso antes de estos cambios de temperatura. Lo cual, o sea, estoy hablando de hace cuatro años, tres años, ya encontrábamos ahí maromeros. Afortunadamente, en muy mínima cantidad, que el maromero es la larva, que es de donde nace el mosquito Aedes aegypti, pero bueno, ahora en esta ocasión, en estos últimos dos años que hemos tenido altas temperaturas, pues todavía está más cómodo el mosquito prácticamente en todos los municipios de nuestro estado, situación que también está pasando a nivel nacional. El preponderante en este momento, en cuanto a los casos de dengue que se vienen registrando, es el serotipo 3. ¿Cuántos serotipos hay y qué características tiene este en específico, el 3? Exactamente, eso es lo que hace diferente esta etapa de dengue, prácticamente hay cuatro serotipos, uno, dos, tres, cuatro del virus del dengue. En el estado de Jalisco, hasta antes de 2009, prácticamente habíamos estado teniendo, bueno, antes, en 2009 teníamos serotipo 1 prácticamente, que había circulado por 20 años previos, y en 2008 llegó el serotipo 2. Ya sabemos, en 2019 ya estaba más instalado en el estado, y obviamente incrementa el número de casos y el número de casos graves. En este caso que llega el serotipo 3, tenemos una buena parte de la población que ha tenido dengue por un serotipo, por el 1 o por el 2. Cuando una persona ya tuvo la enfermedad del dengue, y se expone nuevamente esa enfermedad, ya sea de un serotipo diferente, en este caso el 3, incrementa en forma importante el riesgo de pacientes con signos de alarma o datos de dengue grave. Esto es muy importante porque tenemos que extremar más las precauciones, evitar tener en nuestra casa criaderos del mosquito para no exponer a nuestra familia, porque es muy fácil que tengamos pacientes que se tengan que ir a hospital. Puede ser desde síntomas como hemorragias, hasta situaciones de falta de líquido en el organismo, y la gente puede presentar datos de choque. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tener un serotipo diferente que no había circulado en el estado, apenas el año pasado tuvimos algunos casos, pues hace que incremente en forma sustancial la gravedad de nuestros pacientes. Se ha dicho o hemos escuchado, doctora, que alguien que ya tuvo dengue en el pasado, corre el riesgo de volver a tener, y este precisamente, el serotipo 3, es así, ¿verdad? Así es. Todos están, o la gran mayoría estamos expuestos o vulnerables al serotipo 3. Todos nos podemos enfermar del 3, pero aquellos que se enfermaron ya del dengue virus 1 o del dengue virus 2 pueden presentar síntomas graves si se enferman del 3 este año. Estamos hablando de que, obviamente, perdón, ¿sería el hemorrágico el que podrían padecer estas personas que ya tuvieron los otros serotipos? Prácticamente desde 2009 se cambió la clasificación. El hemorrágico, que se conocía antes, fiebre hemorrágica por dengue, cambió a dengue con signos de alarma o de dengue grave. Cuando hablamos de dengue hemorrágico, pensábamos que los pacientes más graves eran solo los que sangraban. Y en 2009 aprendimos que el dengue, los pacientitos que se morían o que tenían complicaciones más severas, eran aquellos que no precisamente sangraban, sino que en su organismo faltaba líquido. Es decir, estas personas presentaban acelerado su corazón, o sea, taquicardia, sudaban mucho, tenían problemas en el corazoncito, en el hígado, faltaba líquido en su organismo. Entonces, por eso se cambió y se quitó como esa parte del sangrado, porque si no, la gente va a estar esperando a tener algún sangrado para acudir al doctor. Y prácticamente el hecho de que tengamos un vómito o diarrea junto con los signos de dengue, los síntomas de dengue ya es importante, y ya hablamos de que hay que acudir a valoración médica urgente. Doctora, dijo algo que me llamó la atención. El dengue ya no es de temporada, tenemos dengue todo el año. La pregunta es, ¿el zancudo ya nos ganó la batalla? No, no nos está ganando la batalla, pero nos puede ganar la batalla si no tomamos medidas ya de forma inmediata. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que esta es una enfermedad que la prevención la podemos hacer nosotros como población. En realidad, esta es una enfermedad que se puede controlar sin costo, en una forma rápida y efectiva, si cada uno en nuestra casa iniciamos desde este momento, a partir de ya de la próxima lluvia, hacer una revisión exhaustiva de nuestro jardín, de nuestro techo, de nuestro patio, para asegurarnos que no tengamos criadero. Si logramos generar ese hábito, que yo creo que sí se puede, si somos conscientes de que el riesgo de un dengue grave este año es importante, si generamos ese hábito, vamos a poder luchar perfectamente contra este mosquito. Habrá campañas en la zona metropolitana, doctora, para descacharrización, como hemos ya adoptado este término, este verbo, descacharrizar. Sí, que ese término va también de la mano con eliminación de criaderos. Lo que tenemos que nosotros es controlar criaderos, ya sea eliminándolos, volteándolos, como hemos mencionado con la estrategia lava-tapa, voltea y tira recipientes con agua. Son permanentes en nuestro estado. Prácticamente desde el primer mes del año estamos haciendo eliminaciones de criaderos. Obviamente de criaderos junto con el ayuntamiento. Aquí es un elemento muy importante su participación. Es importante que la gente esté consciente cuando se hacen estas eliminaciones de tirar todo aquello que pueda acumular agua y no sirve. A veces somos acumuladores, digo, aquí estamos viendo en la foto, esa cubeta, por ejemplo, quizá no sirve, está tapada, pero en la parte de arriba se hace un acúmulo de agua donde perfectamente se puede reproducir el mosquito. Entonces, bueno, la invitación es, estas eliminaciones de criaderos se hacen en forma permanente. Hay un cronograma de colonias en las cuales se hace esa visita, pero obviamente por la situación que tenemos se hace un refuerzo en aquellas colonias donde presentamos casos. somos muchos en zona metropolitana hablando específicamente de zona metropolitana. Entonces, sí necesitamos que cada quien en su casa vaya tomando la iniciativa de hacer esa eliminación y control de criadero. Cuando lleguemos nosotros ya va a ser para orientarlos en otra serie de situaciones, pero eso es muy importante. La participación es fundamental de cada uno de los radioescuchas de su programa. Doctora, preguntarle, ¿y estas campañas de fumigación, ¿cómo las tienen programadas por las colonias o cómo es? Prácticamente el tener insecticidas dentro de la prevención y control del dengue es prácticamente para controlar cuando tenemos casos. Cuando haya... La idea es matar al mosquito que trae el virus. Ese es el objetivo principal. Entonces, nosotros debemos utilizar ese insecticida cuando tenemos presencia de casos. Sin embargo, también es una herramienta muy útil para nosotros. Hay colonias en las cuales puede haber algún riesgo adicional como, por ejemplo, algún evento religioso masivo, alguna... Algo deportivo, conciertos, etcétera. Ahí hacemos uso de la fumigación también en forma preventiva para disminuir el número de mosquitos y al tener visitas o mayor número de personas no tengan tanto riesgo de tener alguna picadura por el mosquito. Sin embargo, nosotros en esta temporada cuando ya sabemos que tenemos... Vamos a tener visita de muchas personas en vacaciones, iniciamos operativo de nebulización. Y más en este momento por la situación que estamos viendo de incremento de casos. Estas colonias, nosotros las seleccionamos de acuerdo a los históricos de años pasados. Ya sabemos en qué colonias habitualmente puede haber un brote o qué colonia tiene algún evento masivo. Como anteriormente se hacía el evento de la luz del mundo, pues ya sabemos qué colonias teníamos que tener protegidas. Conforme se va acercando las fiestas de octubre, nosotros empezamos con mes y medio de anticipación a hacer acciones de control larvario, controlamos larvas, lava, tapa, voltea y tira, orientamos a la población y aparte hacemos fumigación. Entonces, nuestras colonias prácticamente donde se hace operativo son colonias que en los históricos al menos en los últimos cinco años han tenido brotes. Y aparte trabajamos alrededor de cada caso que se notifica. Es muy importante que cuando alguien tenga síntomas acude a su médico, lo notifiquen a la plataforma que tenemos de vigilancia epidemiológica para que acudan las brigadas para orientarlos y hacer acciones de protección en su casa. Es un punto importante. Hay que hacer el reporte de manera obligada, inclusive los médicos particulares tienen que reportarlo a la Secretaría de Salud para el respectivo seguimiento de casos. Doctora, en este momento colonias, inclusive municipios, hablando a nivel estatal, que deban tener especial atención o que representen alerta, además de los que ya nos mencionaba usted al arranque, que son los colindantes con estados que tienen mayor incidencia de casos en este momento. Sí, prácticamente tenemos nosotros por ejemplo la zona de Puerto Vallarta, la parte de Siguatlán, la barca cabecera, son las partes que tenemos fuera de aquí, Tonila, Tolimán, que colindan también con Colima y traemos algunas situaciones de incremento de casos. Y aquí en zona metropolitana es importante que ubiquemos la colonia de Analco, la colonia Atlas principalmente, la parte de Lázaro Cárdenas al sur de la ciudad, también es importante saber que tenemos presencia de casos y que estas acciones que mencionábamos se tienen que intensificar. En Zapopan tenemos la parte de Miravalle, la parte prácticamente de Miramar, Miramar es esa parte que está cerca del tutelar y en la parte de Tonila tenemos lo que es Lomas del Camichín y en Plaquepaque tenemos la Nueva Santa María y el Cerro del Juárez. Prácticamente ahí tendríamos que estar ayudando a los compañeros brigadistas, protegiendo a la población, a nuestras familias, haciendo estas acciones de lava, tapa, bolrea y tira para evitar que tengamos criaderos dentro de casa y por consiguiente mosquitos del tipo EDSG. Sí. Doctora, última pregunta y por razones de tiempo de que ya se nos agotó, pero yo quisiera insistir en este tema de la fumigación. ¿Cuál es el programa que tienen en municipios como El Salto y Juanacatlán e incluso Tlajomulco en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara? Hemos dicho hasta broma, pero no es broma de que cuando estamos ahí mejor ni hablamos porque nos tragamos hasta los mosquitos de tantos que hay. ¿Cómo es el programa ahí en cuanto a fumigación, doctora? Si es tan amable. Algo importante, precisamente en esas áreas donde está cercano al lago de Chapal, a la presa del Ahogado, al río Santiago, tenemos presencia principalmente del mosquito del tipo Cule. Ese mosquito afortunadamente en este momento no transmite enfermedades. No deja de ser una molestia sanitaria muy importante. A pesar de que no transmite enfermedades, trabajamos en coordinación con ayuntamiento y con el aeropuerto y hacemos algunas... Ellos se encargan de trabajar la parte del interior del aeropuerto y nosotros en forma externa cuando vamos vigilando cuál es la presencia del mosquito que hay, evitamos que haya edes ahí y también apoyamos con fumigaciones alrededor de esa zona. Es complejo por el área en la que está el aeropuerto porque tiene muchas lagunas o muchas áreas donde se estanque el agua, principalmente Culex. Pero si hay un trabajo como tal que se está haciendo, obviamente es demasiada la contaminación a veces que hay, esperamos que ahora con el saneamiento que se está haciendo veamos disminución de la presencia de maleza acuática y por consiguiente de Culex. Quería comentar algo importante, perdón que no tardarme mucho, comentar nada más que tenemos problemas para ingresar a las casas, queremos informarles a ustedes y a la población que hay una aplicación de celular que se llama Sin Dengue en el cual tiene un apartado con el cual pueden reconocer a los ligadistas que tocan a su puerta. Si nos ayudan a hacerle difusión se los agradecemos para que se sientan seguros que la gente que toca a su puerta es personal de Secretaría de Salud. La aplicación así es, Sin Dengue. Doctora Isabel Higuera, Coordinadora General de Vectores y Sonosis de López de Secretaría de Salud Jalisco, muchas gracias por platicar con nuestra audiencia. Al contrario, gracias a los dos y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno.